Ya chale de pornografía, ya chale de formicación, ya chale de tanta porquería, ya chale de depravación Cámbiale las pilas a tu vida retorcida, cámbiale a tu mente el canal de triple X Cámbiale las pilas a tu vida retorcida, cámbiale a tu mente el canal de triple X Ya chale de sonomanía, ya chale de masturbación, ya chale de tanta fantasía Cámbiale las pilas a tu vida retorcida, cámbiale 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 a tu mente el canal de triple X Ya chale de tanto el interior, ya chale de prostitución Ya chale ya por parte serio, ya chale ya no seas cabrón Ya toma conciencia, re-trasa de esta la ciencia No andes con locuras, pues aún no existe cura Ya toma conciencia, re-trasa de esta la ciencia No andes con locuras, pues aún no existe cura Y de las revistas, de sus pornografías, pistas No dañes tu mente, ya no se sube el carente Ya toma conciencia, re-trasa de esta la ciencia No andes con locuras, pues aún no existe cura Ya chale de pornografía, ya chale de fabricación Ya chale de tanta porquería, ya chale de depravación Ya chale de solomanía, ya chale de masturbación Ya chale de tanta fantasía, guardada de la ciencia Y de las revistas, de sus pornografías, artistas No dañes tu mente, ya no se sube el carente Uhaharaara-a 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 Uhaharaara-a